Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Señores, después de tener varias reuniones, con Jackie, con Jessica, con Eric, con Carlos, con el comité ejecutivo, hemos tomado la decisión, de que a partir de este momento, la rubia ya no será parte de Jessica en punto. Ay, por favor. La van a desvincular. Wilson, atención. La rubia ya no será parte. Yo me entero también en el aire. Ya, espérate, ¿cómo así? Estoy tomando café. Yo estoy bebiendo la botella. ¿Vas a mirar del celular? Dame de la botella, yo caigo mala porque yo... ¿Pero la rubia cuál, yo? No, la rubia del toque de queda. No será parte más de Jessica en punto. Después de muchos compromisos, ella tiene una mujer que tiene compromisos y demás. ¿Pero te cae bien? ¿Eh? ¿Te cae bien? No es por nada personal. No, me cae bien, claro que sí, me cae bien. Acuérdate que la rubia no sabe aceptar chistes. Yo te voy a esperar, eso es verdad. ¡Párenme, Mariel! Por favor, párenme esta situación aquí. La salvación individual. Porque recuerden lo que pasó con Pitufina. Pitufina, él salió con una cosa así mismo ahí. Y salió de verdad, ahorita sale la rubia del toque de queda y dice que Carmencita la vino a sacar. Lo estoy diciendo. No, yo no, yo no, yo no. Ella tiene dos opciones, ella lo sabe. Al final es que la rubia ya no será parte del programa porque uno viene contando las ausencias y aquí en el programa debemos, no podemos estar con un, no, que viene un invitado, no. Bueno, a partir de este momento quiero que le demos la bienvenida como ella se lo merece. Una mujer natural. ¿Qué me trae? Una mujer... Natural. Atención, Enrique, que ella puede ir en el... No, espérate. O está allá. Pues para hacer rato. Fundadora. Bueno, va a dar... Parte de la junta directiva de ese catálogo. A Sodom Chalky. Y además me asesora. Porque, cariño, uno es mmm, pero no bruta. Ay, me encantó. Ay, me encantó. Se merece esa silla porque no va a cometer las palabras. Yo no estoy aquí, yo no vine hoy. Eric, yo no vine. Busca el Samsung para el mejor. Y no va a ser crisis de nada. Ni va a decir Brian... No, no, ey. Ay, no, déjese de eso, déjese de eso. El micrófono. Eh, bienvenida, Carmencita, a tu programa... A tu programa, no, a tu silla, para que quede claro. Bienvenida, Jessica en punto. ¿Cómo tú te sientes en este nuevo programa, del punto de Jessica Pereira? Va y actívate con los famosos. Jessica se fue. Me encanta, me encanta. Tenía nueve años en el país y nunca me habían invitado a un punto. Siempre es bueno conocer cosas nuevas. Pero qué raro, porque te gustan los colombianos. No, no, pero no de ese tipo, güey. Haré como la telenovela de nuestra amiga Carmen. Y diré que yo no soy y que yo no fui y nunca seré. Mira, tú sabes que... Yo no le he quitado el marido a nadie, ni mucho menos la silla. Espérate. Carmencita, entiendes tú. Rubia, no me persigues con un bate como la mami Yorla. Yo a eso le tengo pánico. Llévate de mí, ya. Mi amor, la rubia va a bajar hoy de Santiago. Nada más eso, y te nada más eso. Ya la rubia viene por ahí. No, es que la rubia sabe muy bien ya. Ya yo le mandé la carta con Jackie. Mira, querida. Mira, pero aquí la mitad del panel está escondida debajo de una sábana. Porque sabemos lo que da la rubia. La rubia va a comer y ahora mismo, güey. Un beso, compañero. ¿Vas a hacer una cadena nacional aquí antes de entrar? La señora va a hacer una Chanti y ella aquí hablando. Un desahogo. Chanti va a llorar porque llora. Mira, no, pero el culpable es Actívate. Porque yo... Lo que acabas de destapar... ¿Qué? O sea, el sarcófago donde todos estamos opinando y diciendo las cosas que pensamos realmente, pero lo tomamos a Chercha. Carmencita. Enrique, ¿estás feliz? Sí, sí, sí. Yo a la rubia. Porque a él le encanta la rubia. De hecho, cuando yo dije el comentario de que quisiera gordita, el que me miró fue y me dijo, cállate. Me encanta que Enrique es clienta. Excelente. Ah, Enrique. ¿Es clienta o es parte del... ¿Cómo es? Es del catálogo. Es del catálogo. No, ella entró en el catálogo. No, ella entró en el catálogo y después entró como cliente. Ahora es como cliente. Respeten. Respeten. Oye, Carmencita, aquí lo que hay es una discriminación. Tú no sabes. ¿Por qué? Todos estos pájaros tienen catálogo y yo no estoy en ninguno. No. ¿Y qué es lo que está pasando? Maren, él... No se califica. Ay, no. Enrique. Maren, yo hablaré con el catálogo de Enrique. La mesa directiva. Si no vamos a Europa, te consigo otra parte. Ya, sí, ¿verdad? Exacto. Ah, qué fuerte. Cuánto racismo. Mira, eh... Enrique, ¿a quién tú prefieres? ¿A la rubia o a Carmencita? Oye, pero tú tienes como algo en contra de la rubia. No, tranquila. Si tú sientes algo negativo en contra de la rubia. No, no, no. Eso yo lo puedo percibir. No, respóndeme. Según mi experiencia de mí. La rubia con el día de año. Que Carmencita usa el teléfono menos que ella en el aire. Necesito café. Pero eso lo estás diciendo tú. Deme el café. A mí las dos. Erick, detén este programa porque aquí va a pasar algo, Erick. El público que lida. Detén este programa, Erick. 809-333-1057. ¿Y por qué eso es tan rojo? ¿Quién es la otra que dice que se embolachan los programas? 809-333-1057. No, está en bolinia. Te está bebiendo la botella. No, te está bebiendo la botella, linda. Es que yo paso a soportar esto. Necesito algo. Pero ven, ven, ven. Tranquila. A mí yo le tengo pánico a que me persigan. Ya Enrique te dio la bienvenida. Ay, güey. Te dijo que te prefiera a ti. De su boca lo dijo. Enrique lo dijo. Yo no lo escuché. Tú lo dijiste. Ojo, ojo. ¡Fuera! Lo dijo. Eso. Por Dios. Génesis. ¿Cómo te sientes con el primer día de Carmencita aquí en el programa? Es su segundo día. Oficial. No, porque el primer día fue una entrevista. Y en verdad que esto, yo vine a brindarle el apoyo. Ya se va a quedar aquí si el primer día fue una entrevista. Fue una entrevista, pero de trabajo. Génesis, ¿cómo te sientes tener al lado a Carmencita? Que es una mujer hermosa, preciosa. Graciosa. Graciosa. Con personalidad. Con personalidad. Que no se quilla por nada. No, no, me siento muy feliz. ¿Sí? Sí. Carmencita es chévere. Ella se deja. Se deja. Se deja el catálogo. ¿Te falta? No, no, no. No, no, no. No tiene catálogo. Son clientas. Son clientas. Soy clienta. Vendrá a ser clientas. Así me gusta. Empoderada y adinerada. Algún día llegaría a tu nivel. Te faltó decir. Pasaré de la parte catalogada a clienta. A buscar la mujer tú. Pobón. ¿Cómo te sientes con la entrada de Carmencita aquí en el programa? No, la entrada. Uno no puede venir un día a apoyar a una gente. Mira, yo te voy a decir a ti una cosa. Yo, Carmencita, me encanta. Ella me gusta. Me sube la vibra. Dice cosas muy coherentes. Pero yo soy teen rubia. Teen rubia. Claro. ¿Qué papel era? No, yo soy. No. ¿Y qué quieres? Yo soy teen rubia. ¿Puedo interpretarlo? Sí, sí, sí. Dale. Dale. Qué linda que le sube la vibra. Qué es coherente. Tú merguitas. No, yo le voy a decir. No, no, no. ¿Qué es lo que tú te querías decir? Porque te conozco, linda. Señora, eso se llama lealtad. Años de amistad, de compañerismo en el trabajo. No, no, yo soy teen rubia. Deja el relajo. Hola, rubia, mi hermana. Pero mira, ven acá. Aquí, actívate. Le gusta hacer su maruña. Pero cuando él no viene, vamos a hacerle su maruña con maluquita. Ya tú sabes. Con maluquita también. Hizo un buen trabajo el viernes. Sí, demasiado. Y viene el viernes. También, pero... O sea que la silla está entre maluquita y yo. No, no, no. Lo que pasa es que los viernes, algunos viernes, yo lo tomo para hacer reuniones para negocios de Jessica en Punto. Tengo reuniones con clientes. Mira, los negocios no. Colombia. Mira el negocio. Los negocios en Colombia no son negocios. No, no, no. Los negocios en Colombia no son negocios. Pero ya yo vengo todos los viernes. Pero en fin, a mí me lo sube seguir. Los viernes al mediodía. Lamentablemente, los negocios de él suenen así. Los viernes al mediodía, nada más hacerse negocio con un hombre casado. Elton, por favor, te toca. Brian, tú que eres un hombre fiel. Claro. Fiel, fiel, fiel. Si tú tuvieras que elegir a una de ellas dos para que se quede en el programa, para tú deleitarte de lunes a viernes. De lunes a viernes para que te deleites. Y en medio chinada. En medio chinada. Medio coreana. En medio coreana. A mí me queda bien pegotoso el aloj. ¿A cuál tú prefieres? A Maracucha. A Maracucha. Mando a decir a las rubias. A Maracucha. ¡Famón! ¡Ayúdame, maravista! ¿A quién tú prefieres, Brian? Mira. Tú vas a meterle un poco de gente. La rubia es muy dura. ¡Ay, Dios mío! Pero. La rubia, mira, pero vamos por otra silla. No, 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 no. Es que no. Es que si los invitados cuando vengan. Es una. Es una. Yo que también me gustaría. No digo que no. Uno puede intercalar. Uno los lunes, miércoles, jueves. No, mi amor. ¿Qué? ¿El programa es el día? No, aquí no aceptamos eso, linda. Aquí no somos los dueños de cien. No quiero soltar otros. Somos todos nada. No quiero soltar otros sueldos. ¿A qué es al cien o nada? ¿Para qué sepa, linda? No puedo tener los dos sueldos. Ese es el problema que está pasando. ¿Y los dueños? ¿Y tú estás en Alida? ¡Bradia continúa! En los cirqueros al mediodía, ¿verdad? Sí. Alida, a mí no paga, amores. Aquí pagamos. No sea papelera. Carmencita, párate para yo. Pero en el meridiano se me paga. Párate, párate, párate. Párate. Ay. Ay. La Carmencita está abajo. ¡Ay! Ella tató, ella tató, ella tató. ¡Bueno, rubia! ¡8, 0, 9! La rubia está peligrando. ¡Bueno, rubia! ¡Ay, Dios mío! Tú, actívate, tú. Otera, tú. Actívate. Actívate. ¿Quién me hace la mejor pregunta? ¿Quién me hace la pregunta? Para yo responder. Fogón, 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 fogón. Dale, segundo. Actívate. ¿A quién tú prefieres en Jessica en Punto? ¿A la rubia del toque de queda o a Carmencita la de Gela? Mira, tú sabes que yo soy una persona sana. Después me explica qué es lo de la de Gela. Que nunca voy a decir algo que no es. Una persona que nunca se ha metido en ningún bochinche. Ni ha sacado a nadie del programa. Ni ha sacado a nadie del programa. No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Primero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siento que no está quemada. Siento que... Mi amor, mira. Ay, 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 ay. ¿Cuándo viene la rubia? ¿Qué? Dios mío. Me falta como esa gracia que el público necesita, que no hace crisis de las cosas. Dios mío, ayúdame acá, hermano. Porque la próxima será el que cuando está calofrío en mí misma. Entiendo yo que es algo que ya no ha ido avisando, como de que ya como que hay que ir... Que ha ido avisando a ti porque Jessica no sabía. Que sepa tu linda. Bienvenida. Para mí es un honor de que ella sea parte de este programa. More, mira, lo primero que tiene que ser parte de mi catálogo también hoy. También, a todos. Carmencita. El hombre vive lejos. Jessica, Jessica, pregunta. Claro, Jessica, claro, claro. Pero espérate, antes de... Carmencita, antes, tú tienes que saber. Yo pensaba que hoy no era entrevista ni nada, que hoy iba a participar como usted es normal. Ya me están echando al medio. Hoy lo que me juzgaron fue un problema. Y la rubia tenía una pierna como así. Falta el productor y yo. Exacto. Tres cosas antes de escuchar la versión de los ejecutivos de Jessica en Punto. Carmencita, tiene que llegar aquí a las 11 y 30. ¿Tú estás dispuesta a llegar a las 11 y 30? Sí, claro. Nada más tengo que pararme media hora antes de lo que me paré hoy. Ok. 11 y 30. Sí, llegaste justo, amiga. Sí, porque mi canal donde yo trabajo me queda a tres cuadras de la casa. Entonces, yo salgo a las 11 y 40 y llego antes de las 12. Entonces, hoy fue como el, era corrido, pero uno se baña media hora antes. O me secó el pelo el día anterior. Hoy me quedó como duro. ¿Estás dispuesta? Hoy me lo planché así como yo sola a mansalva, pero ya tengo intercambio con Salomia, amor, y ya no me plancharé el pelo más. La pobreza no me va a llevar. Mira, eres una mujer bella, hermosa, y estamos seguros de que sí. Vas a aportar al programa. Tienes que traerme tres anuncios al programa. Tú ves, ya decía yo que todo era muy lindo, ya decía yo que todo era muy bonito. Aquí se paga, amor, aquí no es uno de los otros. Pero antes de escuchar los directivos, la última y la más importante que hemos preparado al equipo para eso, para cuando llegue ese momento. Le vamos al cerebro. Porque yo no sé si tú sabes que estamos en el mes de agosto. Y en el mes de agosto. ¿Qué pasa en el mes de agosto? No, no, no. Carmencita, ¿tú te llevas bien con Amelia Cántara? A mí, no puedo decir que me llevo bien. Y más, no la conozco. Nunca la he visto en persona. Nunca hemos tenido un intercambio de nada. Pero trabaja con ella. Mi hermano, pregúntale al CEO. Yo creo que sí. A mí, a pesar de que ella es a veces muy fuerte en polémicas, que uno dice, uy, no me metería. Pero ella dice muchas cosas. A veces cuando ella le habla a la cámara y dice cosas como del diario vivir, ¿sabes? Es como que si usted nació pobre y usted tiene esto, usted tiene que hacer esto. O sea, hay muchos mensajes que da ella que yo digo, tiene la razón. Esa sí. O sea, y hay mucha gente que tú piensas no tiene dos dedos de frente. Y Amelia a veces lo dice cantado como es. Yo espero que Carmencita termine de hablar de aquí a mañana. No, pues sí me gusta Amelia. Ay, Dios mío. Esto es como... Eric. Ay, Dios mío. El productor tiene que responder. ¿Pero por qué? ¿No tenía que gustarme Amelia para que me aceptara? No, porque Amelia, muy pronto. Actívate, te faltó una también. ¿Quién? Tiene que aceptar las colaboraciones. Ah, tiene que aceptar las colaboraciones. Yo no sé. Tiene que subir el contenido. ¿Qué dice producción allá atrás? ¿Quién equipo de producción quiere hablar? Carlos y los muchachos. Ah, sí. ¿Qué dice Carlos? Habla, habla. ¿Qué opina? ¿Qué dice la gente? ¡Saca a la rubia y deja a Carmencita! Vamos con... Cuando uno no viene aquí, hay una anarquía. Actívate, hay un contrato que se acaba ya. Yo espero no faltar jamás. Hay un contrato que se acaba, que no se va a renovar. Se acaban dos contratos y tú sabes muy bien de quién es, ¿verdad? ¡Habla, Carlos! ¿Y no se van a renovar? No, y no se van a renovar. No se va uno, se van dos. Mira, ya le está poniendo la corona. ¿Se va la rubia o se queda? Es para saber si me corono. Mira, no more, no de esta plataforma de otra que se van dos. Mira, un hombre y una mujer. Mira, Jessica, tú que eres la dueña de este programa, la que manda, la que quita, la que pone, la que paga. Jessica, por favor, por primera vez en tu vida no marees. No, ya no va, Mariah. No, ya no va, Mariah. No, Mariah. Ella me hizo cerca que no va, Mariah. Ya Elton tiene el teléfono en la mano. No, soy Denise. Jessica. Dame la corona, que eso decidirá todo. Ahí. Ahí. Jessica. Pablo. Yo sabía que tú no jugabas, pero ahora. Eso es un mensaje de los astros. Ajá. Jessica. ¿A quién le pones la corona en Jessica en punto? ¿Quién debería ser la nueva integrante de esa silla? ¿La rubia? O las otras rubias. O Carmencita. Estoy nerviosa. Ay. 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 Para, 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 pa, 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 pa. Ay. Ni cuando tome el mío. Para, 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 pa, 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 pa. Ay. ¡Aaah! ¡Ay! 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 Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto